Sigue sembrandome dudas Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Contájame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Me iré de tu vida, saldré de balas Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo Que sobre hay mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho Se acabó y pronto Sigue haciendo corajes Sígueme humillando en frente de todos Sigue inventándome historias Si tú me retienes solo por capricho Se acabó y pronto